¿Qué es la policía antinarcóticos de Colombia? Interpol, y presunto miembro del cártel de Jalisco Nueva Generación. De acuerdo con un comunicado de la corporación, Millán estaba en territorio colombiano adelantando negociaciones con las organizaciones narcotraficantes en los departamentos de Cauca y Nariño. Justicia capturan a otros tres presuntos integrantes del cártel de Sinaloa. Según las investigaciones, Millán Rascón había ingresado a Colombia a través de los pasos fronterizos sin dejar rastro en las oficinas de migración con el fin de no dejar ninguna traza de los movimientos en el país. Así se escabullía de las autoridades que le seguían la pista desde México. Contra Millán Rascón está vigente una notificación con circular roja de Interpol por el delito de narcotráfico, al comprobarse que ingresaba al estado de Carolina del Norte, Estados Unidos, Clorhidrato de cocaína que enviaba en los equipaje de los pasajeros, preferiblemente menores de edad. Según el reporte, como miembro del cártel de Jalisco, se encargaba de viajar a Colombia para establecer alianzas criminales con organizaciones dedicadas a la producción y el tráfico de cocaína desde el sur del país, y debido a conflictos con otros cárteles, desde la clandestinidad movían la droga que introducía a Estados Unidos. Los uniformados de la policía antinarcóticos desplegaron un operativo por toda la terminal aérea para cerrar el paso del viajero. La única característica física que se tenía era la falta de una extremidad que lo hacía fácilmente reconocible.